Entregan autoridades municipales de Oluta, Veracruz, material dentro del programa Techo Firme Adelante. Con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida a familias en situación vulnerable, el alcalde del municipio de Oluta, Veracruz, Fernando Curicuri y demás autoridades, iniciaron la entrega de material a habitantes de la ciudad que más lo necesitan. Esto dentro del programa Techo Firme Adelante. Las casas que necesitaban láminas, que tenían goteras, las estamos cambiando, estamos supervisando personalmente y posteriormente bajaremos a la comunidad de Tenejapa y vamos a hacer un recorrido personalmente, a ver quién le hace falta, cuántas le hacen falta y a dotar a esas familias para que tengan sus techos. Todos los apoyos que ha dado el ayuntamiento y todos los apoyos que ha mandado el señor gobernador hacia nuestro municipio, pues más que nada ha sido para abatir la pobreza y la marginación. Habitantes que recibieron este tipo de apoyos manifestaron su agradecimiento, ya que debido a la falta de recursos económicos era difícil adquirir el material, que para las familias marginadas es de primera necesidad. No, porque le agradezco que se acordó de mí, le agradezco. Todos nos benefician, principalmente a uno, porque no tenemos dinero para comprar. Falta porque se ve muy fea mi puerta. Alégame, impidite, porque yo no puedo comprar lo que yo quiero.